A mi me la suda que os atormente mi música, me la suda, I don't give a fuck esas críticas A mi me la suda ir a pie con un carro, cuando se que este tonto piensa como un pájaro Me la suda que digan mierda sobre mi, si tarde o temprano os dará miedo verme venir Me la suda vuestro estilo de niñatos tontos, hablan de gangstas con que soldaditos de plomos A mi me la suda, me la suda lo que hacéis, en vuestro mundo imaginario a mi nunca me veréis A mi me la suda que disimules no escucharme, soy tu fuente de inspiración y siempre vas a copiarme A mi me la suda que te folles a mi puta, cuando no das efecto por no saber meterla A mi me la suda, me la suda vuestras rimas, J-Lin es tu adversario, muchos sacan lágrimas Me la suda vuestro crew, raperos de pacotilla, van de ping de enero a diciembre, con las mismas zapatillas, me la suda, que me interpretes como quieras, y I'm always like bitches, sois como unas cualquiera, a mi me la suda no vivir como tu, vivo dignamente, yo no visto por hacer voodoo, odiarme, insultarme, incluso podéis difamarme, pero siempre seré, J-Mine el numero uno a mi me la suda, que te suda lo que a mi me suda, para los chinos en el rap, y yo soy como Buda, me follo a DTP, incluyendo a Luda, habla, habla, a mi me la suda, me la suda, que digas siempre ser un pip, with the bucket empty, negue better suck my dick, a mi me la suda, y descalzo a la calle, me la suda, que me digas, sabes quien es mi padre, a mi me la suda, todo lo que hagas, a Nessie no diferencia, también pago lo que pagas, soy el rey de esta city, negue y esto te pica, bitch motherfucker, nah, you fiba puta, a mi me la suda, que vayas de ghast, te mato con un petardo que tu mismo robaste, muchos, yo se que quieren verme derrotado, la envidia, se apoderó de ellos del todo, quieren competir, que vengan, se como hundirles, rom da lirica, red, a sué, que vamos a follarles, soy un dictador, y eso me encanta, me chifla, me mola veros vivir como ratas, a mi me la suda, I don't give a fuck nigga, la lirica, red, hacen funcionar vuestros penes, nah, let them say what they wanna, say I know they hate me, I don't give a fuck, let them do what they wanna, do I know they fear me, I don't give a fuck, let them say what they wanna, say I know they hate me, I don't give a fuck, let them do what they wanna, do I know they fear me, I don't give a fuck, Let them say what they wanna say, I know they hate me, I don't give a fuck Let them do what they wanna do, I know they fear me, I don't give a fuck Let them say what they wanna say, I know they hate me, I don't give a fuck Let them do what they wanna do, I know they fear me, I don't give a fuck ¿Sabes qué? CSB, negro Esos tíos Nunca dejarán de actuar como putas Son putas I let them say what they want, nigga You know, we are the boss B.A. Black Angel We got the CD La lírica rec suena así La lírica rec suena así